El proyecto se divide en varias fases, en varios módulos. Uno de los módulos se llama de hábitos, y ahí vamos incluyendo lo que son hábitos de higiene. De aquí tenemos un submódulo que lo está desarrollando la Facultad de Ontología, que es salud bucodental, que es la importancia de relacionar la salud bucodental con la inteligencia emocional, que lo venimos desarrollando en niños, que vean que lo físico es muy importante, va con lo emocional. Un chiquito que tiene bonitos dientes y todo va a tener buena autoestima, entonces se va a desarrollar mejor que otro que no quiere sonreír o que se siente triste por los dientes que tiene. Entonces va incluido dentro de este proyecto. Nosotros creamos un video que es instruccional y damos capacitaciones a los niños con material de apoyo. Entonces les enseñamos a lavarse los dientes, todo lo que son las enfermedades bucodentales, todo lo que puede causar, lo que son las caries, el tratamiento que tiene que realizarse, para que ellos aprendan. Además, trajimos una serie de juegos, una memoria, un tablero, ciertos carteles y todo que nos apoyen, nos ayudan en lo que es enseñarle al niño la acuadigenia bucodental. Gracias. 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 Gracias.